El perro canario es un perro originario y distintivo de las Islas Canarias, España, de carácter sosegado, muy seguro de sí mismo y equilibrado. Tiene un fuerte instinto de perro guardián, por ello tiende a ser reservado y distante ante los desconocidos. Pero con su dueño es muy leal, obediente y dócil. Es un perro valiente, alerta, con instinto protector, capaz de convivir con otras mascotas, incluso más pequeñas que él, siempre y cuando se le acostumbre desde cachorro. Su pelo es corto y áspero, de color atigrado, desde el oscuro al gris neutro muy claro, negro y leonado, en toda su gama. Los machos miden hasta 66 centímetros, con un peso aproximado de 57 kilos. Su longitud aproximada es de 11 años. El Dogo de Burdeos es un perro de origen francés, de gran fuerza y potencia, con un carácter firme y decidido que lo convierten en un portentoso perro de guardia. Antiguamente era utilizado para la caza de grandes animales y para los combates en las arenas. Es tranquilo y equilibrado, muy apegado a su amo y su familia. Es cariñoso, reservado con los extraños y neutro con ellos cuando está su amo, a quien le muestra su cariño y fidelidad. Manso y paciente con los niños, a los que quiere y protege. Detesta la soledad y la inacción y nunca se muestra espontáneamente agresivo. Es raro que ladre sin una razón suficiente. Es inteligente, dócil y no muestra inclinación hacia la pelea. Su longevidad aproximada es de 10 años. Posee una altura de 60 a 67 centímetros, con un peso aproximado de 54 a 65 kilos. Su pelo es corto, fino y sedoso, de un color que admite todos los tonos de rojo y amarillo e incluso caoba rojo oscuro. Su alimentación es cercana a un kilo de alimento completo seco, adaptado a las razas gigantes. El fila brasileño, como su nombre lo indica, es originario de Brasil. Obediente, dócil, leal y valiente. Tiene una altura promedio de 65 a 75 centímetros, con un peso aproximado de 70 a 80 kilos. Posee una osamenta poderosa, compacta y proporcionada. La cabeza es grande, pesada y bien proporcionada con el cuerpo. Su pelo es corto y de todos los colores sólidos, salvo el blanco, el gris rata y el moteado o manchado. Es básicamente un perro de guarda. Es bueno y paciente con los niños. Ama todo aquello que asume como propio y odia todo lo demás. Su longevidad aproximada es de 11 años. Gran danés. No es originario de Dinamarca, sino de Alemania. Es un perro cazador por naturaleza. Es muy noble y de buen carácter, el cual termina cuando su amo es agredido. Es muy bueno con los niños, pero no deben permitirse abusos infantiles. Una vez cómodo dentro de la casa, se vuelve un poco aragán, por lo que hay que sacarlos a pasear para mantenerlos en forma. Existen ejemplares en color negro, blanco, arlequín, atigrado, castaño claro, leonado, blanco con pintas negras y azul. Tienen una altura que fluctúa entre los 71 y 80 centímetros, con un peso que varía entre los 50 y los 80 kilogramos. Su longevidad aproximada es de 8 años. Mastín del Pirineo. Es originario de Francia. Es una raza de perro grande y majestuosa. Usada para proteger el ganado y como perro guardián. Es tranquilo y discreto durante el día, así como vigilante y alerta por la noche. Desconfiado con los extraños, dominante y en ocasiones un poco terco. Es cariñoso y protector con los niños, aunque no congenia con otros perros. No soporta el encierro y requiere mucho ejercicio. Su pelo es de color blanco, rojo, gris y canela, con manchas grises. Largo, aplastado, suave y muy espeso. Tienen una altura que oscila entre los 70 y 80 centímetros y pesan entre 50 y 60 kilogramos. Su longevidad aproximada es de 12 años. Mastín Napolitano. Es un perro originario de Italia, de carácter decidido y leal. Como protector de la casa y sus habitantes, está siempre alerta. Es inteligente, noble y majestuoso. Su temperamento puede volverse agresivo si no se le adiestra y socializa correctamente. Por su gran tamaño y fuerza requiere ejercicio diario. Es muy silencioso y afectuoso con los niños. No es recomendable tenerlos en espacios pequeños. Sus movimientos son pesados y torpes, pero si es ejercitado correctamente puede ser vistoso y elegante. Es dominante por naturaleza y se lo hace saber a los otros perros. Mide entre 60 centímetros y 70 centímetros con un peso aproximado de 70 kilogramos. Su longevidad promedio es de 10 años. El mastín tibetano es una de las razas más antiguas que aún en la actualidad se utiliza en el Tíbet para la custodia de los rebaños y guardián de los monasterios. Es feroz y peligroso con los extraños. Se ha rodeado de gran misticismo desde que fue descubierto en la antigüedad, alabándose siempre su fuerza física y mental. Hasta su ladrido ha sido descrito como único. Tiene pelaje largo y una melena alrededor de la cabeza, casi como la de un león. Existen colores negro, blanco, rojo, dorado, rubio y bicolor. Es una raza de élite, ya que en China fue comprado un mastín tibetano en 1.5 millones de dólares, convirtiéndose en el perro más caro del mundo. El macho pesa entre 45 y 73 kilos y la hembra entre 34 y 54 kilogramos. Se dice que el emperador de los mongoles, Genghis Khan, poseía 30 mil perros de esta raza para utilizarlos en la conquista de Europa Occidental. Pastor ruso Son descendientes lejanos de los dogos tibetanos, llevados a Rusia a principios del siglo XVIII por las tribus bárbaras en su gran migración hacia el este. Son animales protectores del rebaño y la familia. Pueden enfrentarse a los lobos y otras bestias salvajes. Es inteligente, pero tiene un comportamiento brusco. Solo puede vivir en grandes espacios. Su pelaje es largo, grueso y dispuesto en varias capas, lo que lo protege de las mordidas de los lobos. Nunca será totalmente sumiso porque confía mucho en sus instintos. Con un adecuado entrenamiento puede ser una mascota obediente y educada. Son considerados perros peligrosos y violentos, aunque solo reaccionan así cuando perciben una amenaza. Su peso oscila entre los 55 y 70 kilos, mientras que su altura ronda los 65 y 75 centímetros. Existen ejemplares de color gris y manchas blancas, así como negros con manchas de fuego. San Bernardo. Es una raza originaria de los Alpes suizos. Gigante, fuerte, musculosa y tolerante con los niños. Tienen un sentido del olfato muy desarrollado. Necesitan suficiente espacio para estirar su gigantesco cuerpo. Babean sobre las mesas, el suelo o cualquier cosa que encuentren a su paso. Tienen un boraza petito y roncan demasiado. Su pelaje puede ser duro o liso, de color blanco, con manchas color fuego, rojo, caoba, atigrado y negro en diversas combinaciones, con la cabeza y las orejas negras. Deben realizar diariamente una larga caminata. Tienen una altura aproximada de 70 centímetros y un peso promedio de 90 kilos. Su longevidad aproximada es de 12 años. El Terranova es originario de Terranova, Canadá. Posee un cuerpo poderoso, macizo y musculoso. Sus movimientos son bien coordinados. Su expresión refleja bondad y dulzura. Es digno, alegre, creativo y se caracteriza por su genuina gentileza y su serenidad. Se lleva muy bien con los niños y otros perros. Posee una doble capa de pelo resistente al agua. La capa externa es moderadamente larga y de pelos lisos. De color negro, blanco y negro y castaño. Tiene una altura de hasta 70 centímetros, con un peso promedio de 65 kilos. Su longevidad aproximada es de 10 años.